Entonces, la noticia va a ser Lima en emergencia. Ya pues un extranjero no sabe dónde queda exactamente ese... O sea, no conoce pues cada distrito de Lima, por supuesto. Eso sería nefasto para el sector. Estamos conectados vía Zoom con Juan Stossel, él es director de Comex Perú y uno de los responsables del extraordinario éxito de una cadena llamada Casa Andina, que yo creo que es un emblema de lo bien que se pueden hacer las cosas cuando se propone hacerlas. Muy buenos días, Juan. Gracias por atendernos. Hola, Nicolás. Muchas gracias a ti. ¿Cuál es el impacto que está teniendo y va a tener el estado de emergencia con el turismo? Ya está teniendo un impacto. Hay una protesta de los conductores, de los restaurantes, locales, espectáculos, etcétera. ¿Pero qué impacto puede tener según ustedes? Todos los países del mundo tienen advertencias de viaje del mundo entero. Todos los países, unos tienen mayores grados, otros tienen menores grados. El Perú ha podido regresar a los niveles normales después de todos los problemas que tuvimos a finales del año pasado y a principios de este año. Son los travel warnings, las advertencias de viaje. Se han regularizado después de un arduo trabajo. Entonces, si ahora, por ejemplo, Lima completa, o gran parte de Lima es declarada en emergencia, automáticamente esas advertencias de viaje van a actualizarse en todos los países y van a salir estas alarmas que van a recomendar no viajar a Lima. Como todos sabemos, Lima es la puerta principal de entrada al Perú porque nuestro principal aeropuerto internacional se encuentra en el Callao. Entonces, eso lo que significaría es que todo lo que hemos podido ganar estos últimos meses, porque todavía estamos muy rezagados con respecto al 2019, somos de los pocos países que estamos muy atrás del 2019, esto lo que significaría son cancelaciones masivas y regresaríamos nuevamente a números muy, muy reducidos. Entonces, yo estoy seguro que esta no es la solución. Todos entendemos el problema de seguridad, todos vivimos el problema de seguridad, algunos distritos mucho más que otros, por supuesto. Seguramente algunos de nosotros estamos en distritos un poquito más privilegiados que otros, eso está perfectamente claro. Pero esta no es la solución, está demostrado que no es la solución. La policía, bueno, imagínense el gobierno pasado, hemos tenido pues siete ministros del interior una policía que se desarmó completamente, que ya no era buena, pero después de estos 17 meses no quedó prácticamente nada. Entonces, lo que hay que hacer es reforzar justamente a la policía, tienen que trabajar con la fiscalía, con el Poder Judicial, crear un plan, darle herramientas. Vemos lo que está sucediendo con la policía. No tienen vehículos, no tienen motos, no tienen equipos. Entonces, claro, así la delincuencia pues está feliz de la vida. Claro, ahora, la impresión que da, Juan, que no solamente el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Matheus, ha dicho que no va a afectar, ni no sé por qué lo ha dicho, sinceramente, ni la declaratoria de emergencia, ni el fenómeno del niño, el problema del turismo. O sea, está fuera de la realidad, ¿no es cierto? Más bien, lo que tendríamos que estar pensando es cómo contrarrestar esto, ¿no es cierto? Hay una precisión ahí. Hay dos distritos de Lima que fueron declarados en emergencia. Son dos distritos que no son muy turísticos. Entonces, si eso se queda ahí, no va a afectar mayormente. El gran problema es que se declare masivamente la emergencia en todo Lima Metropolitana, que es lo que hay algunas voces que lo quieren hacer. Bueno, todos los distritos que no están en emergencia lo están pidiendo casi todos, ¿no? Ese es el problema. Claro. Entonces, la noticia va a ser Lima en emergencia. Ya pues un extranjero no sabe dónde queda exactamente ese... O sea, no conoce pues cada distrito de Lima, por supuesto. Eso sería nefasto para el sector. Y todavía faltan de recuperar de forma directa, indirecta, casi dos millones de puestos de trabajo que el sector da. Eso dicho no por nosotros, sino por la WWTTC, que es el órgano mundial del turismo. Entonces, esto lo que estaría haciendo es retrasar nuevamente puestos de trabajo, que es lo que se necesita justamente para salir de la violencia, entre otras cosas, ¿no? Si la gente tiene trabajo, se crea riqueza, y obviamente eso ayuda muchísimo a ir reduciendo los problemas de delincuencia que tenemos. Claro, el problema es que se ha metido en la cabeza de la gente la idea equivocada de que la declaratoria de emergencia resuelve el problema de inseguridad cuando está claro que no, y se ha aprobado en Guacho, se ha aprobado en el Callao, en todos los lugares donde se ha aplicado, no ha resuelto el problema, no va por ahí. O sea, como tú dices, necesitamos dar una respuesta integral, estratégica a la crisis de inseguridad, que comienza por resolver el tener una policía como la que deberíamos tener. Porque si logramos tener una policía, como tú dices, equipada, comunicada, articulada, bien gestionada, la cosa cambia. Y eso es lo que hay que venderle a los turistas, ¿no es cierto? Que vas a venir a un país donde la policía funciona tan bien que puedes estar tranquilo porque no corres ningún peligro, ¿no? Correcto. Y solo para terminar, Nicolás, el Perú, turísticamente hablando, se conoce como un país seguro. Los turistas no tienen, fuera de lo que sucedió a partir del 7 de diciembre, los primeros meses de este año, esas emergencias ya fueron levantadas. El Perú, como todos los países, por supuesto, te recomienda, pues, algunas medidas, no salas con joyas, no camines en la noche, etcétera, etcétera. Pero a los turistas, ok, le pueden robar una maleta, una cartera, etcétera. Entonces, pero eso sucede en Nueva York, en Londres, en París, en todos lados. Entonces, nosotros estamos, nos ven como una ciudad y un destino seguro. Además, tenemos muchos de los destinos del Perú que se visitan son bastante seguros. Igual que gran parte de los otros destinos del mundo. Entonces, no podemos crear estas alarmas, ¿no? Que, en fin, si solucionaran el problema, bueno, tendríamos que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero, o sea, no van a solucionar el problema, van a crear un caos terrible en nuestro sector, que está, además, está terminando de salir de UCI, ¿no? Claro. Y sin solucionar nada, eso sería realmente una muy mala jugada para el Perú. ¡Exitosa! Juan, yo quiero, hemos abierto una sección acá en este programa que se llama Plan para el Perú, donde lo que yo digo es, salgámonos del fango y empecemos a discutir las cosas que hay que hacer en el Perú, en cada sector, lo que hay que hacer con la minería, la agricultura. Y yo te quiero proponer que la próxima semana, un día que coordinemos fuera del aire, vengas acá al estudio y nos digas qué cosa hay que hacer con el turismo en el Perú. O sea, todo lo que podríamos hacer en el Perú para traer, pues, unos 2 millones 200, 2 millones y medio, 3 millones, 30 millones de turistas al Perú, que es lo que yo creo que podríamos lograr. Te comprometo. O sea, para, Juan, para pensar, ya salirnos de este espíritu pesimista, sino ver todo lo que tenemos como oportunidad, Juan, te quiero comprometer, por favor. Absolutamente. Cuenta conmigo. Te llamo. Y la próxima semana nos juntamos acá para Plan para el Perú. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hay una afectación real, ¿no? Miren, en los lugares que están declarados en emergencia, como dice Juan, estos no son destinos turísticos, están afectando la chamba a un montón de gente. ¿No? Y los delincuentes siguen actuando. Entonces, ese no es el camino. Está claro. Es otro. La policía. Esa es la prioridad.